pero hoy ganaré, encontré la salida. No puedo creer lo que me estás diciendo. Sé que estuvo mal lo que hice, pero entiéndeme. Antes no te quería como te amo, ahora lo hice pensando solamente en que era un trato que nos convenía a los dos. Claro, para que tú pudieras vengarte de Vanessa, pero a mí, ¿a mí por qué me convenía? Tú arreglaste todo para orillarme que eso me conviniera. Hola, por favor. David dijo que el seguro no podría cubrir los gastos del accidente ni de la operación de mi hermano. Porque se había robado el camión y claro, claro, Rogelio, apareciste tú diciendo que lo ibas a cubrir todo. No debía serlo, no sé, pero mi amor, los dos hemos cometido errores grandes. No te querías de lo de Gustavo, por Dios. ¡Cállate, cállate, cállate! ¿Cómo te atreves a decirme eso? ¿Sabes bien por qué lo hice? Tenía miedo que lo mataras, tenía miedo que mataras a Gustavo. ¿Y sabes qué? Ahora me doy cuenta que eres capaz de lo que sea con tal de conseguir lo que quieres. No te voy a perdonar, Rogelio, nunca. Es un malparido. Y yo diciéndole a mi hermana que ahora sí va a ser feliz. Cuando la engañaste, ¡nos engañaste a todos! ¡Tranquilízate, Miguel! ¡Déjalo! Él está en todo su derecho de reclamar. ¡No! Esto va a mejorar las cosas. Y yo estoy segura de que todo se puede arreglar. Rosaura, ¿no se da cuenta de la realidad? No le importa todo lo que le pasó a Miguel por culpa de Rogelio. Vámonos, ellos tienen cosas que arreglar. Ana Paula, Ana Paula, ¿dónde está? Hay que detenerla. No vaya a comentar algo con los invitados. Esto todavía se puede arreglar. Si usted y si ella quieren... Sí, sí, vámonos. Vámonos. Te vas a ir al infierno. Me privaste de mi libertad por tu capricho. Sí, tienes razón. Pero déjame explicarte. ¿Explicar qué? ¡Nos usaste a todos! ¿No te importó si me metías a la cárcel, si me mataban? Y todo para quedarte con tu premio. ¡Y ese premio era mi hermano! Yo iba a ir por ti, Ana Paula. Acúrrele que ya todos están en la capilla. ¿Por qué estás llorando? Ah, es como dice siempre la tía Rosaura, de la emoción. No, mi amor. Lo siento mucho. Pero no va a haber boda. ¿Por qué no? Si ya todo está listo. Venga, yo en ese momento no me di el alcance. Siempre supuse que podía arreglarlo, que podía sacarte de la cárcel en cualquier momento. Bueno, ¿todos nosotros qué somos para ti? ¿Animales? ¿Juguetes? ¿Qué cosas somos? No solo nos engañaste a todos para salirte con la tuya, que obligara a mi hermana a casarse contigo, pusiste en riesgo mi vida. ¿Qué nada de eso te importa? ¿Sabes qué es lo peor? Que hubiera preferido que me dejaras pudrirme en la cárcel. Dios, no digas eso. ¡No, claro, claro! Prefiero eso a que se quedara mi hermana aquí todo este tiempo tragándose tu basura. Yo traté de compensar lo que hice. Sí, bastante raro. Se me hacía tanta bondad. ¿Te das cuenta de lo que le hiciste a mi hermana? A la mujer a la que amas, echaste a perder la vida. No. No, no, claro que no. Finalmente nos demoramos. ¿Cómo puedes pensar? ¿Cómo puedes pensar después de todo esto? ¡Eres un mentiroso! Enamorada, enamorada estuvo con Gustavo. Y ella pudo haber sido feliz con él, pero contigo. Te has de sentir orgulloso, ¿verdad? Lograste lo que querías. La desgracia de Gustavo, Ana Paula, mi desgracia, la de todas las personas que quiero. Y con eso, con eso vas a tener que vivir y morir. Lo siento mucho, Margarita. ¿Pero qué pasó? ¿Se volvieron a pelear? ¿O mi papá volviera a ser un ogro? Lo que pasó entre nosotros son cosas de grandes que algún día entenderás. Pero no te preocupes, él no va a ser un ogro contigo porque es tu papá y te quiero mucho. No, porque yo le dije que no te haga sufrir, que no te hiciera llorar. No, 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 mi amor, mi amor, mi amor, yo también, yo también te quiero con todo mi corazón. Y aunque sabes que no soy tu mamá, yo te quiero como si lo fuera. Yo quiero ser de ti una persona de bien. Ajá. Te juro que siempre voy a luchar por que seas alguien bueno, que no engañe, que no mienta, que seas un buen hombre. ¿Así como Gustavo? Porque yo que sepa que él es bueno y nunca se ha portado como ogro, como mi papá. Sí, exactamente, mi amor. Quiero que seas bueno como Gustavo. Mi amor, mi amor, cálmate, cálmate, ¿sí? Date cuenta de que todo puede arreglarse. Esto ya no tiene arreglo, tía. Sí, habla con Miguel. Seguro va a perdonar a Rogelio porque ahora sabe que lo amas y que ustedes pueden ser felices. Por favor, por favor, te lo pido. ¿Ana Paula? ¿Ana Paula? ¿Ana Paula? ¿Ana Paula? ¿Y el novio? Permítame, madre. Queridos amigos, les agradezco mucho que se hayan tomado la molestia de venir hasta aquí, pero les informo que por causas que antes yo no conocía, mi boda con el señor Montero tiene que cancelarse. ¿Ana Paula? ¿Qué pasó? ¿Por qué se pospone la boda? No se pospone, María. Se cancela definitivamente. Y yo me voy de esta hacienda para siempre. Me imagino que cancelar la boda unos minutos de que se llevara a cabo tiene a todos ustedes desconcertados. Pero les aseguro que es lo mejor. Usted disculpe, padre. La situación por la que mi mujer, por la que Paula y yo estamos pasando es delicada y dolorosa. Les agradeceré mucho que respeten nuestra decisión. y luego se nos reunirte. Suf, Por favor, escúchame. Escúchame. No tenemos nada que hablar. Hola. Su atención, por favor. Su atención, por favor. Perdón, padre. Ustedes disculpen, hubo un pequeñito problema que de seguro se va a arreglar. Y, pues como ya dijo mi sobrina, la ceremonia no va a hacerse hoy. La señora Paula dijo muy claro que se cancelaba. Y pues sus motivos tendrán para no casarse. ¿Y usted sabe qué fue lo que sucedió? Bueno, sí. Ay, ¿cómo les explico? Todo es culpa de Vanessa. Ella vino a fastidiar a los novios. Rosaura, creo que es mejor ya no decir nada. ¡Es la verdad! ¡Eso fue lo que Vanessa hizo, separarlos! Además se quiere quedar con esta casa. Doña Rosaura, por favor. Así que yo sugiero que nadie le hable. Ni para bien, ni para mal. Hija, ¿qué es eso? Lo que les pides que hagan no está bien. ¿Y usted cree que está bien lo que hizo Vanessa? Acabo con la felicidad de mi sobrina. Y con la mía. Vámonos. Vámonos, me tengo que ir de este lugar. Larguémonos, vámonos. Sí, sí, sí. Yo también me quiero ir, pero antes quiero ver cómo está Ana Paula. Sí, déjame hablar con ella, por favor. Vamos. No, no. Mira, ven. Ella, ella se siente muy mal y no sé. Tal vez me necesite como amiga y yo no sé si estando tú también. Está bien, está bien, ve. Vale. Ay, yo creo que algo me pasa. ¿Qué? Ay, no. Es el peor ridículo que he pasado en toda mi vida. ¿Qué pasó? Ana Paula dijo enfrente de todos los invitados que no se va a casar. Además que se va de la hacienda. Ay, esto es demasiado para mí, para mi corazón. Es lo menos que mi hermana podía hacer. No, yo creo que se precipitó. Tendría antes que escuchar a Rogelio, dejar que nos explique. Ya lo hizo y quedó todo muy claro. Rogelio no se tocó el corazón para hacer lo que hizo. Ay, ya. Ya, me quedé. Tía, ¿cómo te atreves? Defiendes a ese tipo, ¿por qué? Por comodidad. ¿No te das cuenta que es el que me metió a la cárcel que por culpa de él casi me matan? Sí, sí, pero también es el hombre que te sacó de ahí. Y que nos ha dado todo desde entonces. Deberías de tener un poco de dignidad. ¿Te das cuenta de todo lo que haces nada más por vivir aquí? Bendigo al porvenir y no doy vuelta atrás, hoy quiero ser feliz, hoy huele a libertad. Me abrazan los años. Me gusta vivir con lo necesario. Es el día en que te perdí, pero hoy ganaré.